¡Oh! ¡Mambo Clave! ¡Ja, ja, ja! ¡Borrón casé! ¡Rá! ¡Con diferente flow! Ayer me besaste y no podías parar Y me bailaste hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise llamar Y ahora me dice que borró casé ¡Dale! Que no se acuerda esa noche Porque ya borró casé Dice que no me conocé Y yo quiero volverte a ver Hicieron estragos, hicieron estragos en su cabeza Ella con cualquiera no se besa ¡Ja! Quiero que sepa que me interesa No hay un día que no pare de pensar en tu vainilla Hicieron estragos en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que yo te dicen Hay un día que no pare de pensar en su belleza Me dije mami, tómate un trago Y cuando estés borracha pa' mi casa nos vamos Me sorprendió cuando sacaste ese cigarro Tómate tanto que lo has olvidado Tranquila ma', no pasa na', enloqueciste pero maná Pedías al grito que te besara en la escalera o en el sofá Tranquila ma', no pasa na', conozco ya tu debilidad Los trago solos y un par de copas pa' conocerte en la intimidad Dime tú, y como dices que no te acuerdas Dime tú, y como dices que no te acuerdas Dime tú, y como dices que no te acuerdas ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Catado! Tú sigues siendo malo Y ella Corrócase Bárbara Ayer me besas y no podías parar Y me bailaste hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise llamar Y ahora me dice que borró cassette Y no se acuerda de esa noche ¿Por qué borró cassette? Dice que no me conoce Y yo quiero volverte a ver Dice que los tragos hicieron el trago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no para de empezar en su belleza Te estoy buscando para ver si lo repetimos Esa noche que bien lo hicimos Entre tragos nos desvestimos La botella que nos tomamos La locura que nos llevaron Fue mucho lo que vacilamos Imposible no recordarlo Dime tú, y como dices que no te acuerdas Y como mi cuerpo te calienta Ven dímelo en la cara, no mientas Y dejemos de jugar Dime tú, y como dices que no te acuerdas Y como mi cuerpo te calienta Ven dímelo en la cara, no mientas Y dejemos de jugar Y como mi cuerpo te calienta Y tú lo sabes Oye, que fuerte me gustó Me olvidó Mambo Club Con diferente filosofía